En medio de un procedimiento policial registrado en el barrio Las Delicias de Valledupar, murió un joven de 18 años conocido como Jeremy, luego que se enfrentara a uniformados de la policía junto a un menor de edad, quienes al parecer se encontraban realizando un acto delincuencial en la ciudad. La víctima fue llevada a un centro asistencial donde confirmaron su deceso. En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, un joven de 18 años falleció en un procedimiento policial en el barrio Las Delicias de Valledupar, en inmediaciones de La Glorieta Los Gallos. Se trata de Jeremy Dayan Maldonado González, quien de acuerdo al reporte emitido por la policía metropolitana de Valledupar, se encontraba en compañía de otra joven menor de edad y esgrimieron un arma de fuego luego de evadir un control de policía, supuestamente luego de cometer un atraco a mano armada. La víctima al parecer ya presentaba una herida de arma de fuego producto de un hecho delictivo, por lo cual cae de la motocicleta metros adelante, siendo trasladado a un centro médico donde fallece. El otro implicado, menor de edad, fue presentado ante el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía encargados de la investigación de este caso y se encuentra bajo custodia para los proceder de investigación correspondientes. Las autoridades se encuentran indagando si este hecho tiene relación con un hurto de un celular, donde trataron de desarmar los delincuentes, ya que en este lugar fue hallada una pieza de un arma de fuego. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!